Sí, chicas, también las extraño. ¿Estás saliendo con Daniel? ¿Daniel? Jamás saldría con Daniel, no eres mi tipo. Hola, chicas, adivinen con quién estoy. Todos pueden cambiar, nosotros también. Lo que no cambia es que disfrutes del delicioso sabor de siempre. De tu hamburguesa Sofía Favorita. Nueva imagen, irresistible sabor. En Sofía se confía.